qué tal cómo están amigos contactos suscriptores que van siguiendo la cuenta la noti aguachapán así también mi canal de youtube mi bello el salvador pues acá nos encontramos situados en uno de los más bonitos emblemáticos restaurantes donde usted puede venir a degustar le vamos a preguntar a carlos lo que nos tiene para la clientela y para todos aquellos que desean venir a degustar hola hola muy buenas tardes claro que sí mi nombre es deis y martínez estamos acá el restaurante de tira aguachapán en segunda avenida sur barrio tal barrio frente al teatro nacional y frente a casa blanca ofreciéndoles una variedad de comidas comida mexicana comida china comida salvadoreña usted aca encuentra pupusas panes con gallina todo lo que a su familia le gusta le gusta acá estamos a la orden verdad esperando que se vengan y conozcan uno de los lugares más bonitos de acá del centro de aguachapán verdad haciendo la invitación para que se vengan gracias a nuestros amigos que se han venido al día de hoy a hacer este vídeo y pues acá estamos a la orden para servirles a usted y a toda su familia preguntando los horarios de atención al a los horarios abiertos estamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche atendemos de lunes a domingo así que acá no encuentran todo el tiempo pueden encontrar servicio 24 7 trabajan acá no 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 hasta las nueve de la noche de nueve a nueve sólo que trabajamos de lunes a domingo bueno de manera de que si usted trabaja este y dice bueno pues yo no tengo este tiempo este día lugar porque tengo aquí ya escucharon los horarios que siempre puede venirse en días de semana domingo y estará abierto hasta la amplia variedad donde usted puede venir a degustar y mucho más y mucho más y mucho más donde estarán atendiendo con la gentileza con la amabilidad que le caracteriza a todo buen emprendedor aguachapaneco y porque no decirlo emprendedores aguachapanecos y salvadoreños porque la razón de la razón de nuestra gastronomía es pensar que se lleven un buen recuerdo y de esa manera poder regresar ese es el objeto de todo negocio el cliente quede satisfecho y retornar a probar nuevamente la gastronomía exacto así que aquí estamos para servirle a corazón un saludo cordial a todos los amigos que están siguiendo mi canal de youtube y bello el salvador en tanto en lo que la república dominicana en lo que es puerto rico así también en la unión americana salud cordiales en carolina de norte rally así también saludando a los que están en la unión europea en italia bendiciones espero que le esté pasando de lo mejor sea día tarde noche hora que esté reproduciendo visualizando cada uno de los vídeos que estamos subiendo a este canal de youtube mi bello el salvador no quisimos ingresar al interior por respeto de la privacidad que están degustando las personas este lugar en este momento estamos exactamente la hora del almuerzo y están las personas degustando en familia déjense venir a este bonito lugar que está situado frente a casa la cultura aguachapán un lugar muy bello pueden apreciar acá bueno de esa manera ahí les queda la información y gracias por estar aquí si les ha parecido este canal no olviden regalarme un like suscribirse si aún no se suscrito y dejar el respectivo comentario bendiciones fuerte abrazo hasta la próxima y que la paz es bonito